Hola bailarines de todo el país, aquí comenzamos a soñar juntos Con lo máximo de La Rioja, con toda la fuerza, el calor y la magia Gracias a ustedes hoy hacemos realidad nuestro sueño La música llena nuestros oídos, el poder nos invade Prepara tus sentidos, esto es lo que estabas esperando El show que estremecerá a todo el país Aquí está para ustedes la banda del Turco Echen pa' acá las mujeres que quieran bailar Echen pa' acá las mujeres que quieran bailar Vengan pa' acá las mujeres que quieran bailar conmigo Vengan pa' acá las mujeres que quieran bailar conmigo La de cabellitos cortos, échate pa' atrás No te quedes sentado, parate a bailar, si viniste a este baile pues para gozar No te quedes sentado, parate a bailar, si viniste a este baile pues para gozar Que se pare la que se atreva a bailar conmigo Que se pare la que se atreva a bailar conmigo Que te voy a dar todo mi cariño Que lindo se ve en tu cuerpo ese vestido Que lindo se ve en tu cuerpo ese vestido Me tiene arrebatado, ay arrebatado Me tiene arrebatado, ay arrebatado Con tu cinturita, con tu cinturita Con tu cinturita, con tu cinturita Y me pongo nervioso, me pongo nervioso Cuando te meneas, cuando te meneas Cuando te meneas, cuando te meneas Lo querías Ahí lo quieres Ahora las mujeres A levantar los manitos Mujeres, mujeres Mujeres, mujeres Vengan a gozar Mujeres, mujeres Mujeres, mujeres Vengan a gozar Cuando te meneas Cuando te meneas Cuando te meneas Y me pongo nervioso Me pongo nervioso Me pongo nervioso Con tu cinturita, con tu cinturita Con tu cinturita, con tu cinturita Me tiene arrebatado, ay arrebatado Me tiene arrebatado, ay arrebatado Seguimos bailando Y quien llegó El vampiro Ese es ello Se baila Se baila ¡Esa! Para los pibes Que más me hagan ¡Esa! Que más me la